Manos al Acecho Los materiales básicos que siempre hemos utilizado y que lo compramos en Comasa, en donde Manos al Acecho compra todos sus materiales. Y estos son madera pinotea, que ya la hemos usado en casi todos nuestros proyectos, unos tornillos negros de Gibson y nuestro siempre y fiel mejor amigo, el taladro. Lo primero que tenemos que hacer es cortar nuestra madera en cuatro diferentes tamaños. Puede ser en tres diferentes tamaños también. Yo utilicé cuatro para que el arbolito me quedara más o menos de unos 80 centímetros de alto, por el más largo que mide 40 centímetros de ancho. También vamos a necesitar estos pequeños trucos de madera. No tienen que ser muy grandes, pueden ser restos de algún otro proyecto que tengas, o sea que los puedes reciclar. Y los vamos a poner entre las ramas del árbol, solo en algunas, no tiene que ser en todas. Esto es para que se vaya viendo un poco más alto y se vea como más esbelto. Entonces tenemos estos pedazos de madera, lo vamos a ordenar. El siguiente paso es comenzar a poner nuestras maderas unas encima de otras en esta posición. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a clavar para que quede fijo. ¡Tarán! Esta es nuestra versión súper genial de nuestro arbolito de Navidad, estilo Manos al Acecho. Una de las cosas que puedes hacer, que fue algo que yo hice, es que lo puse encima de una base de madera para que el arbolito se viera un poco más esbelto y un poco más alto. Tú lo puedes decorar como tú quieras, ponerle velas, bolas de Navidad. Yo le puse estas luces y así me parece que se ve súper bien, pero es cuestión de gustos. Así que tú hazlo como más te guste, como más sea decorativo para tu casa y espero que lo logres hacer. Es súper fácil. Y nos vemos en otro episodio de Manos al Acecho, gracias a nuestros amigos de Comasa y el Banco La Hipotecaria. ¡Feliz Navidad!